En una noche llena de estrellas Ahora no se quiso caer Ahí bailaba la nena soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la nena soledad De verdad, manero, voce Por ahora son dos semanas para radear De verdad, manero, voce Por ahora son dos semanas para radear En una noche llena de estrellas La nena baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas Pero baila con su marchante Con su samarga, su mochila y aguardiente Pero baila con su marchante Con su samarga, su mochila y aguardiente La nena baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su mochila y en la mano cuatro velas Pero baila con su marchante Con su samarga, su mochila y aguardiente Pero baila con su marchante Con su samarga, su mochila y aguardiente Con el ritmo, el sabor de ese bajito Vamos a hablar todo sabroso Echando de ritmo al ritmo del bajo ¡Ea, ea, ea, ea! Y como suena ese bajo ¡Restómese bajo! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Sais! ¡Rau! ¡Sais! ¡Sabroso! ¡Fa! 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 ¡Sais! ¡Rau! 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 ¡Epa! 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 ¡Se abraza! ¡Epa! 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 ¿Tiene sabor? ¿Tiene sabor? ¡Epa! ¡Epa! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saboso, saboso! ¡Venga, sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es Berrio Sabor! ¡Ese es el espectáculo musical! ¡Alberto Padraza! ¡Todos los preparados con la manita arriba! ¡Venga! ¡Todos los preparados! ¡Dice! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sa, sa, sa! ¡La mano arriba! ¡Variza! ¡Eh, eh, eh! Tocando el cielo, tocando el cielo, tocando el cielo ¡Ven, eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Vamos con la mano arriba! ¡Levanta la mano si eres sonidero! ¡Levanta la mano si eres sonidero! ¡Levanta la mano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Manitas arriba! ¡Sa, sa, sa, sabroso! ¡Y ahora quiero escuchar! ¡¿Dónde está la bulla?! ¡Oye, qué sabroso! ¡Otra oportunidad, otra oportunidad! ¡Venga! ¡Se está grabando! ¡Es el grito de Cuatepec! ¡A la de tres, el grito! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡La bulla! ¡Qué sabroso! ¡Y sigue el sabor! ¡Todo el mundo lo está llenando bailando y gozando! ¡Es la cumbia que avacha! ¡Y suena esa acordeón! ¡Como dice! ¡Epa! ¡Bandando un saludo! ¡Hasta la unión americana! ¡Hasta la unión americana! ¡Todo el saludo! ¡Todo el saludo! ¡Como dice! ¡Esta la unión americana! Chicago, la baila de Nueva York, la baila de la planta, los sacros de California. La baila de Chicago, la baila de Nueva York, el sacros de California, el sacro de Georgia. La baila de Chicago, la baila de Nueva York, la baila de la planta, los sacros de California. La baila de Chicago, la baila de Nueva York, el sacros de California, el sacro de Georgia. ¡Aplausos! Cumbia, 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 cumbia Sabroso, sabroso S-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-S-O S-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Gracias!